¿Qué pasa cuando las actividades humanas y las grandes ciudades intervienen? Por ejemplo, en el uso doméstico, el industrial, el uso agrícola y ganadero, en el uso urbano y rural. Como resultado, se puede desperdiciar y contaminar el agua, comenzar incendios forestales, erosionar el suelo, generar enfermedades en el ganado y en las personas, entre muchas otras cosas.